Y esto es un éxito más, de Cacheto Bonito, René y Miguel Ángel, Vista Móvil Azteca, en New Jersey, ¡por favor! La idea perfecta, maestros, copia, copia. Creíste, que la pasión me hacía feliz, si tarde te diste cuenta del error, siempre buscaste la forma de controlarme, y hasta pensaste que tus redes me habían hecho caer. Tus palabras, el mundo se las llevó, lo nuestro, por ti se terminó, por predecible y no tener sangre en las venas, hoy yo me llevo de ti una desilusión. Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor. Amor robótico, amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor. Y esto es para que las suenen, los hermanos Flores. ¡Sonido majestuoso, el estándar! Creíste que la pasión me hacía feliz y tarde te diste cuenta del error Siempre buscaste la forma de controlarme y hasta pensaste que tus redes me hubiesen hecho caer En tus palabras, el quinto se las llevó, lo nuestro, el servicio terminó Por predecible no tener sangre en las venas, hoy yo me llevo de ti Amor robótico, amor robótico, amor robótico tú has sido y será Amor robótico, amor robótico, no sabes nada de lo que es el amor Amor robótico, amor robótico, amor robótico tú has sido y será Amor robótico, amor robótico tú sabes nada de lo que es el amor Y escúchalo Juan y Eliazar Sonido brillante latino El gabantito del sol El bintensi La idea perfecta Maestros Cumbia Cumbia ¡Cumbia!